Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! ¡Vámonos! Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! ¡ay no! Vámonos con el taquicardio a ver, ¡ay no! ¡ay no! Vámonos con el taquicardio a ver que tal sale, ¡ay no! ¡ay no!